A ver, tengo muchos nombres propios, hoy hablamos mucho de Santiago Caputo, es muy curioso, hay una gran nota en Amfibia y hay una gran nota en la revista Noticias, eh, atención, donde aparece una foto de Santiago Caputo apuñalando el libro de Marcos Peña, el arte de subir y bajar la montaña. El principal asesor del presidente aparece allí apuñalando un libro, cosa muy particular, ¿no? La imagen que creo que también va construyendo el mismo, dejando correr algunas cuestiones, pero es alguien muy poderoso, ¿no? No dejen de tener esto en cuenta. Pero yo quería traerlo a Alberto Fernández, pero no de la manera que lo estamos contando, hoy ya hablamos bastante en el pase, con este escándalo de los seguros, porque quiero unir justamente a Santiago Caputo con Alberto Fernández. ¿Qué está pasando en el gobierno de Javier Milei? De hecho hay muchos empresarios que dicen, me mandó Santiago Caputo, que no es funcionario, que es asesor. Entonces, no le podría pasar eventualmente lo que sí le está pasando ahora a Alberto Fernández y a algunos funcionarios, si se demuestra en este proceso judicial, donde parece que hay varios indicios de la intermediación o la mediación de Alberto Fernández para que salga algún negocio para alguien que está relacionado con él, que es Héctor Martínez Sosa. ¿A través de quién? De su secretaria de toda la vida, que es María Cantero. Están viendo su teléfono en esta investigación y aparece nombrado muchas oportunidades, unas 12 veces, según lo que dicen los colegas. Yo no estoy accediendo a esos chats, pero hoy la escuchaba muy atentamente a Paz Rodríguez Niel, que contaba que aparece 12 veces, pero solo en dos, mediando la posibilidad de que este señor, Héctor Martínez Sosa, un bróker de seguro, se quede con un negocio vinculado al Estado. Sería muy bueno que Santiago Caputo tenga un cargo. Realmente comparto lo que decía Berco hoy, porque, a ver, el día de mañana, cuando haya que analizar, en todo caso, ante alguna denuncia, cuál es el nivel de intermediación que ha ocurrido con tal o cual empresario, sería bueno que se puedan asignar responsabilidades. Porque este es un gobierno que tiene un gran aval empresario, un gran aval empresario, y donde empiezan a aparecer negocios vinculados a funcionarios y empresarios privados. De hecho, el contacto que tiene el presidente de la Nación con grandes grupos económicos de la Argentina es evidente. Hay en YPF, por ejemplo, un presidente que fue, prácticamente saltó de una empresa privada del rubro a la conducción de YPF. Ahora, todo lo que tiene que ver con los bienes del Estado, también está en manos de alguien que viene de una gran empresa. O sea, empieza a haber una cercanía tan evidente. Bueno, de hecho, los meses que estuvo previos a la asunción en el gobierno, el presidente estuvo en el hotel de uno de los grandes desarrolladores inmobiliarios de la Argentina. De un gran grupo empresario. Entonces, sería muy bueno que, llegado el caso, si en algún momento hay denuncias vinculadas a esta suerte de cercanía tan fuerte entre grupos empresarios y el gobierno, podamos asignar las responsabilidades del caso. Por eso es bueno que Sturzenegger ahora tenga un cargo de ministro. ¿Por qué? Porque Sturzenegger, por ejemplo, elaboró el decreto polémico, decreto 70-20-23, con muchas sugerencias de estudios jurídicos vinculados a empresas. Sería bueno saber si ahí se están habilitando negocios espurios o no. Y estaría bueno que la justicia y el periodismo, cuando tengan que revisar estas situaciones, tengan el mismo rigor que están teniendo, y que me parece bien cuando analizan el caso Alberto Fernández, empresas de seguro. Que hagamos el trabajo, en los jueces es más difícil, ¿no? Es más difícil, es casi imposible, les diría. Pero que desde el periodismo hagamos el mismo trabajo, ¿no? La misma vara. La misma vara. Porque el problema son, justamente, los negocios que se hacen a costa del Estado, y muchas veces con información privilegiada que viene del Estado. Por eso quería unir, de alguna manera, los dos nombres que estaban dando vuelta, desde hoy, muy temprano, el de Alberto Fernández y el de Santiago Caputo. Reinaldo Sietecase. La inmensa minoría. Llegó el momento.